Música Un día más con todos ustedes Hoy vamos a hacer una rica ensalada variada, muy sana y muy completa Yo le voy a hacer la ensalada con espinacas una zanahoria, maíz dulce, brócoli un poco de remolacha, unas hojas de endidia le vamos a echar un par de huevos y luego vamos a hacer una vinagreta con limón aceite de oliva, vinagre balsámico y un poquito de hierbabuena picada se la vamos a rociar por encima bien, pues lo primero que vamos a hacer es que es muy fácil, yo tengo todo limpio y ya lavado ponemos las espinacas vamos a cortar la zanahoria la zanahoria la cortamos como nosotros queramos más fina, en tiritas o así como la estamos haciendo ahora el brócoli vamos a echar un poco de maíz vamos a poner un poco de endidia le vamos a picar el huevo uno de ellos, el otro lo dejamos también para luego decorar vamos a echar sal lo que hago ahora, pues echar el aceite yo la suelo echar en un tarrito de cristal porque así la batimos muy bien ahí yo creo que es bastante echamos el vinagre balsámico buen chorrito un limón siempre el limón es muy rico en vitamina C y hay que procurar de añadírselo a las comidas la hierba bueno le va a dar un aroma muy muy rico podemos echarle también menta si tenemos menta echamos con la vinagreta y ya lo que vamos a hacer es batirla le vamos a echar un poquito por encima mezclamos muy bien esto es lo mejor que podemos tomar las verduras muchas verduras lo vamos a servir aquí falta una cosa que se me ha olvidado me estoy acordando ahora y es la cebolleta una cebolleta que le viene muy bien a mi se me ha olvidado de ponerla y os aconsejo que la pongáis que se la echéis a la ensalada le voy a poner este huevo ahí adornando un poco ahí y un poquito de remolacha la remolacha tiene demasiado color y para hacer los platos lo que puede pasar es que se nos se nos ponga feo porque suelta mucho color ahí y ahora vamos a echar unos trocitos por aquí unos taquitos echamos otro chorrito de vinagreta en cinco minutos menos de cinco minutos hemos preparado un buen plato para para nosotros y también si lo queremos para un día que tengamos invitados ¿por qué no? muy completo y como plato único estaría estupendo también espero que les haya gustado muchas gracias si les ha gustado suscríbanse y automáticamente les llegarán mis vídeos muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!